100 palabras de Luis Octavio Pineda Es increíble que sin observaciones algunas los diputados chiapanecos en el Congreso local aprobaron la cuenta pública del último trimestre del 2018 ejercida por el ahora ex gobernador sustituto Manuel Velasco Cuello. Durante el 2018 al gobierno de Velasco Cuello se le aprobó un presupuesto de 89.270 millones de pesos y sin embargo se presentó una recesión económica severa en entidad. Pese a las enormes irregularidades cometidas por el hoy senador con licencia del Partido Verde en seis años de gobierno ejerció más de 477.750 millones de pesos y la cuenta pública fue revisada y aprobada sin ningún problema u observación alguna. No cabe duda que en Chiapas seguimos siendo víctimas de complicidades, opacidades y severa corrupción. En Chiapas hubo una recesión económica, política y social de por lo menos 20 años porque los recursos ejercidos no se vio un solo peso. Hospitales sin medicamentos, falta de inversión y desempleo, endeudamiento entre otros. Una total vergüenza de nuestras instituciones.